Soy una mujer de lucha constante, una mujer de una trayectoria muy amplia, tengo más de 22 años en el servicio público y me siento muy orgullosa de los logros que hemos tenido. Yo agradezco a mi partido todo el apoyo, a la dirigencia nacional, a la dirigencia estatal y sobre todo al organismo nacional de mujeres que inmediatamente me habló para darnos todo el respaldo en toda la actividad política, social que vengo desempeñando. Mi partido me está dando todo el apoyo, yo tengo enfocadas mis pilas y sobre todo lo más importante, insisto, tengo mi conciencia tranquila.